El más grande combate de pro wrestling, de todos los tiempos. Suena demasiado tentador, ¿no? ¿Cuándo se dio este encuentro? ¿Quiénes formaron parte de este? ¿Son ciertas estas afirmaciones? ¿Quién dice que es el mejor? Para algunos, esto se puede responder muy fácilmente, con tan solo mencionar dos nombres. Kawada, y Misawa. Otros se preguntarán, ¿y esos quiénes son? ¿O qué es? ¿Eso se come? La lucha libre japonesa, en el siglo XX está repleta de batallas históricas y legendarias, que pocos fans del wrestling recuerdan o conocen. La compañía All Japan Pro Wrestling. Se considera la más famosa y recordada de aquellas épocas. El Pro Resu, evolucionó tanto que llegó a ser parte de la cultura japonesa. Y la All Japan, del gigante Baba, contaba con los más grandes atletas, con la mayor dedicación y entrega a este deporte que se haya visto jamás. Mientras en Estados Unidos, las supuestas empresas más grandes del mundo combatían por demostrar quién ofrecía más espectáculo y menos wrestling, en Japón, All Japan, se encontraba en su época de oro brindando el wrestling más puro, y en el nivel más alto que ninguna compañía en la historia del wrestling, ha logrado alcanzar. Encabezada por los cuatro jinetes de la empresa, cuatro hombres que brindaron los más alucinantes y emblemáticos encuentros de la historia. Y hoy revisaremos una de las más grandes rivalidades que nacieron en All Japan, y para muchos, la mejor. Buscaremos ese match, que tantos críticos idolatran, y quizá uno que algunos dejaron pasar por alto. Así comienza nuestra historia. Nuestra historia inicia en 1987. Cuando Rikichosu, una de las grandes estrellas del puro en aquel entonces, abandona la empresa, para luchar a tiempo completo en la competencia, la New Japan. Entonces, para suplantar esa gran baja, All Japan inicia una rivalidad entre los compañeros de equipo Jan Botsuruta, y Genichiro Tenryu, disputando una guerra por el reciente creado Triple Crown, el oro máximo de la compañía. ¿Y dónde entran Kawada y Misawa en esta historia? Pues, resulta que Tenryu tenía una facción conformada por sus discípulos, entre ellos destacaba, Tochiaki Kawada. Y Tsuruta, también tenía su propia facción, y junto a su esquina se encontraba su discípulo Mitsuharu Misawa, quien aún se encontraba bajo el personaje y la máscara de Tiger Mask. Con el tiempo los jóvenes talentos comienzan a sobresalir y hacerse un nombre por su propia cuenta. A comienzo de los 90 All Japan sufre una gran baja, cuando Tenryu abandona la empresa para formar parte de la nueva Super World Sports. Misawa deja el personaje de Tiger Mask, desenmascarándose a sí mismo, y forjando su propia facción, el ejército de la supergeneración. Junto a nadie menos que Tochiaki Kawada. Logrando enfrentar a su maestro Jumbo Tsuruta, en un encuentro donde el Cupilo logra vencer al maestro y solidificarse como el futuro de la empresa. En 1991 Kawada y Misawa se consolidan como uno de los mejores equipos de toda All Japan, al lograr conquistar los títulos de parejas. Pero su celebración no duraría mucho, cuando Kawada tiene la lucha que consolidaría su carrera ante Tsuruta, donde pese a perder el encuentro, queda tremendamente over por su tremendo sacrificio y su espíritu de lucha, ganándose el respeto de los fans nipones. Mientras Misawa conseguiría el primer gran triunfo de su carrera al lograr vencer al imparable, el vaquero Stan Hansen. Coronándose como campeón triple corona por primera vez en su carrera, iniciando así la era de Misawa como el rostro de la compañía. Meses más tarde, Misawa defendería el título por primera vez, ante su compañero Kawada, aunque en realidad se suponía que aquí se daría la culminación de la rivalidad entre Misawa y Tsuruta, esta lucha no se dio por problemas de salud de la leyenda nipona. Pero igualmente Kawada tenía más que merecida esa gran oportunidad, y aquí, finalmente iniciaba su rivalidad histórica. Pero ojo, este no fue el primer encuentro oficial de Andos, ya que estos dos ya se habían visto las caras en los 80, pero aclaro que fueron luchas muy cortas y sin mucha relevancia. El match del 92, sería obviamente su mayor encuentro. Media hora de una batalla ardua, fue una muy buena lucha pero está lejos de ser de lo mejor que Misawa y Kawada pueden ofrecer. Al final Misawa retiene el oro, pero Kawada demuestra que también tiene lo necesario para llegar a ser campeón, no obstante, el año de 1992 sería uno lleno de éxitos para Kawada y Misawa, como equipo, ya que juntos ganarían el exigente torneo del Real World Tag Liga. De ese mismo año. Kawada no tardaría mucho en buscar una segunda oportunidad ante Misawa, esta vez sería a inicios del año 1993. Aunque no sería un encuentro titular, se dio en el torneo más importante de All Japan, el Champion Carnival. Esta vez el público está muy metido, apoyando a Kawada quien dominó casi todo el match, y Misawa con sus últimas fuerzas de aliento logra vencer a Kawada una vez más, y el descontento del público se notaba, por la poca reacción que recibió Misawa al realizar la cuenta de 3. No hay mucha diferencia entre la lucha anterior con esta, la llegué a disfrutar un poco más, pero el final fue un poco anticlimático, lo cual no me terminó de convencer. Cabe destacar que ese mismo año, 1993, Kawada rompe su lazo con Misawa y el ejército de la supergeneración, entonces decide forjar y liderar el Holy Demon Army, intensificando más la rivalidad entre estos dos. Esto inició una guerra entre ambas facciones, por demostrar quién era el mejor, y ese mismo año se verían las caras una vez más. ¿Sería esta finalmente la redención de Kawada? El match tuvo lugar en la final del Summer Action Series. Ambos batallaron nuevamente por casi media hora, esta vez los papeles se invertían, ya que era Misawa quien dominaba gran parte del combate, pero Kawada seguía siendo el gran favorito para ganar. Lamentablemente el peligroso Tochiaki Kawada, caía una vez más ante el guerrero de Esmeralda. Seguían dando buenas luchas, pero nada al nivel histórico de All Japan. Las derrotas para Kawada aún no terminaban, ya que esta vez caía junto a su compañero Akira, ante la dupla perfecta de Kobachi y Misawa en la final de la Real World Tag Liga, y a la vez coronándose como nuevos campeones. En 1994, iniciaba la nueva edición del Champion Carnival, y en el día 18 se programó una nueva lucha entre Misawa y Kawada. Esta vez ambos ofrecieron un durísimo enfrentamiento, demasiado reñido con el público de Osaka al filo del asiento, y luego de luchar por media hora exacta, la lucha termina en empate luego de que llegaran al límite de tiempo. Aunque al final Kawada logra llegar a la final derrotando a Steve Williams, ganando el torneo y una oportunidad por el título. El espíritu de lucha de estos dos era simplemente admirable, pero esto no podía quedarse así, ambos tendrían que demostrar una vez más quién era el mejor, esta vez si tenía que haber un ganador, y esta vez el oro máximo de All Japan, si estaba en juego. Y por tercera y última vez en el longevo reinado de Misawa, este se enfrentaría cara a cara ante Kawada, una vez más. El Nippon Budokan, una vez más presenciaría este duelo que parecía eterno, con la diferencia de que este match, es llamado por muchos, como uno, o el, mejor de todos los tiempos. ¿Es cierto esto? Pues, ¿qué les puedo decir? Solo hay una forma de describir esto. Combatazo. El match dura más de media hora, y es brutalísimo tal y como muchos lo describen, la ofensiva más suicida que haya visto el wrestling alguna vez. Y no solo eso, esta lucha también posee una atmósfera demasiado especial, el público más metido y apasionado que haya visto en mi vida. La lucha describe a la perfección, toda la rivalidad que estos dos venían teniendo, los dos ofrecen la lucha de su vida hasta ese momento, al final Misawa tuvo que usar su mortífero Tiger Suplex 91, una de las movidas más mortales y peligrosas de la historia, la cual usaba solo en situaciones especiales, y la cual también fue requerida para finiquitar de una vez por todas al peligroso Kawada, que parecía ser un adversario invencible. La rivalidad de estos dos parecía haber culminado, sin embargo se seguían viendo las caras constantemente en encuentros por equipo. Antes de finalizar el año, Kawada se enfrentaría a Steve Williams, el hombre que sí pudo vencer a Misawa. La espera finalmente terminó, para todos los fans de Kawada, cuando éste finalmente ganaba el título triple corona de All Japan. Inicia el año de 1995, y también el torneo de Champion Carnival, y era casi imposible que Kawada y Misawa no se vieran las caras una vez más. En el día 14 de este torneo, veríamos un nuevo encuentro de estos dos, a casi un año de su legendario encuentro en Tokio. Y al final, la lucha no es ni de cerca lo que estos dos nos habían ofrecido en el 94, en los primeros minutos Kawada le da un golpe muy fuerte a Misawa en su ojo, lo cual fastidió un poco al combate, obviamente Misawa terminó la lucha sin problemas, el tipo hasta con un brazo roto lo haría. Al final la historia se repite, llegando al límite de tiempo de media hora. Siendo un combate un poco decepcionante, para sus altísimos estándares, claro. Cabe destacar que Kawada a mediados del 95, pierde el título ante el vaquero Stan Hansen, pero en menos de 100 días Misawa reconquista su título una vez más. Así que ya saben lo que, se avecina. Pero antes, Kawada y Akira le arrebatan los títulos a Kobachi y a Misawa, en una de las mejores luchas en la historia de All Japan. En verano del 95, Misawa tendría su primera defensa ante Kawada, en un muy buen match, que cuenta con un gran ambiente, pero en todos estos aspectos se queda corta ante su histórico match en el 94, que la verdad a estas alturas parece ser insuperable. Y el guerrero de Esmeralda, se impone por enésima vez ante su eterno rival. En el champion carnival del 97, Misawa y Kawada, tendrían su tradicional lucha en este torneo, ambos llegan al límite de tiempo, sin ningún ganador, con la diferencia de que este es por mucho el mejor match que han tenido en este torneo. Pero ese año, fueron tres hombres los que llegaron a la final, por lo que Misawa luchó contra Kenta Kobachi por media hora, llegando al límite de tiempo, teniendo que enfrentar a Kawada, inmediatamente con muy poco descanso. Por lo que, lógicamente Kawada derrotó a un muy agotado Misawa, en tan solo 6 minutos. Pero lo que pudo haber sido la victoria más gratificante de su carrera, ya que finalmente logró derrotar al hombre que en tantas contiendas épicas no pudo vencer, no lo fue, porque Misawa, claramente no estaba a su 100%. En la gran final, Kawada vence al legendario Kobachi, ganando el torneo. Y también, ganando una nueva oportunidad para vencer a Misawa, de una forma justa, y de paso ganar el oro máximo de All Japan, una vez más. Como ven los antecedentes eran perfectos para que estos dos igualaran o superaran al match del 94. El nipón Budokan, recibía a estos dos recios gladiadores, con los fans nipones ansiosos de presenciar otro encuentro del siglo. La crítica también le otorga a las 5 estrellas a esta lucha, y la verdad es que el combate estuvo a casi nada de superarlo, pero siento que la lucha decae en los últimos minutos. En 1998 la empresa cumplía 25 años de historia, y querían celebrarlo a lo grande. En el monumental Tokyo Dome, ante casi 60.000 almas. Listas para presenciar un nuevo enfrentamiento entre el retador Kawada y el campeón triple corona, Misawa. Debo decir que es por mucho una de sus luchas más decepcionantes, se notaba claramente que ambos no estaban en su mejor estado físico, incluso Misawa tenía una lesión en sus dedos. Aunque, la coronación de Kawada sí que fue épica, porque éste finalmente vencía a Misawa, y de paso arrebatarle su título. Por suerte para inicios del año 1999, Kawada y Misawa, se enfrentarían una vez más, con el act de All Japan como campeón. Pero en esta ocasión Kawada le demostraría a Misawa, que la era donde éste nunca podía vencerlo, había terminado. Cuando éste por segunda vez consecutiva lo despoja del título. Este match se convierte en uno de mis favoritos de estos dos, donde el esfuerzo físico fue inmenso, ambos salieron muy mal parados de esta lucha. Lamentablemente Kawada se lesionó el brazo, dejando el título vacante. Y para verano de ese mismo año, tendría otra oportunidad, siendo éste el último encuentro que el Nippon Budokan, presenciaría entre las dos grandes leyendas del puro. Con Misawa alzándose con la victoria, luego de aplicar el Tiger Suplex 91, dejando realmente noqueado a Kawada, forzándose a terminar el combate de una vez, en otro match de estos dos que realmente dejó mucho que desear. Iniciaba el siglo XXI, y con ello el Champion Carnival, donde Misawa y Kawada se enfrentarían por última vez en Old Japan. Y para la sorpresa de todos estos dos hacen historia, al finalmente no llegar al límite de tiempo, ya que la lucha dura tan solo 15 minutos, y fue la mejor lucha que estos dos nos brindaron en mucho tiempo. El Giant Baba, falleció en el año de 1999. Dejando la empresa en manos de Misawa, quien después de liderar a la empresa por un año, decidió dejar la empresa en manos de la familia de Baba, y se marchó a formar su propia compañía, Pro Wrestling Noah. La cual gozó de una popularidad tremenda, mientras Misawa estuvo al mando. Habían muchos luchadores de Old Japan en Noah, casi todos sus estandartes. Y uno de los que faltaba, era claramente el peligroso y eterno rival de Mitsuharu, Toshiaki Kawada. Él siguió siendo fiel a Old Japan, sin tener ninguna participación en Noah. Hasta que Misawa, y su empresa deciden hacer el evento más grande de Puro Resu en años, y para ello Kawada haría una participación especial, para culminar una de las mayores rivalidades en la historia del wrestling japonés, y por última vez en la vida, estos dos subirían juntos a enfrentarse, en un ring. Y el escenario elegido sería el Tokyo Dome, casi a reventar. Y con Tenryu, en los comentarios, lo cual era un gran detalle, por ser uno de los hombres que hizo todo esto posible. Desde las entradas hasta la presentación, todo se sentía con un aura muy especial. Este era el año 2005, por lo que obviamente la edad y las lesiones, recaían mucho sobre estos dos, por lo que no había que exigirle mucho a esta contienda. A mí personalmente me encantó, tal vez porque me dejé llevar por toda su historia. Y así termina, esta rivalidad. Una que traspasó los límites del wrestling más de una ocasión, una rivalidad que vivió la mejor era en la historia de la lucha libre japonesa, con dos de los más grandes iconos de la misma. Y que se convirtió en el combate insignia de All Japan. Pero ha llegado la hora de la verdad, que tan buena es esta rivalidad. Inició muy bien, con las luchas del 92 y 93. Pero no fue hasta ese épico match del 94, llamado el mejor match jamás visto, y uno de mis favoritos por siempre, aunque no la pongo en ese pedestal en cual casi todos la colocan. Sus eternas luchas de media hora en el Champion Carnival, es lo más criticable de la rivalidad, porque todas se sentían lo mismo, pese a hacer buenas luchas, caían en la monotonía, a excepción del match de 1997, que es mi favorita de todas, y la que recomiendo. Si bien se pueden sacar de todas sus luchas, grandes joyas del wrestling que todo el mundo debe ver, también hay combates muy repetitivos, y todo se debe a la sobreexplotación de sus luchas, ya que se enfrentaron demasiadas veces. Si esto no hubiese sucedido, fácilmente este fuera una de las mejores de la historia. Si de 15 luchas yo personalmente, destacaría 6. No podemos decir que esta es la mejor rivalidad de la historia, pero esas luchas que recomiendo son simplemente de otro nivel, lo que hace que mi valoración final para esta rivalidad, sea un sólido 8. Sobre 10. Sin importar todo lo que se pueda decir. Estos rivales, hacían magia cada vez que subían a un ring, ambos son el ejemplo, de que con sacrificio y dedicación y mucha entrega por lo que amas, te convertirás en el mejor de los mejores. Y Misawa y Kawada, siempre lo demostraron. Y por eso, y su gran química en el ring. Ellos forman parte de las rivalidades históricas del wrestling.